Yeah, 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 yeah Llevo días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello Balarte por el pelo y chingarte Si quieres repetir Tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni a hablar de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni a hablar de contacto Y a ti te encanta cuando las velas te equivocan Sabes que yo no como miel cuando te hablo Estas pistas que veo las matices vuelven locas Hasta la muerte baby A ti te gusta el ticket También esa narcota Ponlo mi número y me puse el diablo y la cota Encima estoy chingando te escupí la boca La becita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación Ven y camo rico Ven en el toto le chillo el cuello de besito Trájame tu cuerpo tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inscripico Trájame mi nena y te acostas aquí en mi cama Me da calor frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, tú chingamos rico Me sois pero mientras remamo' el totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio en resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Brrr Chingando tenemos un pato Ella adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el toto y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Somate 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty En la red ese pinte Santi conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico es pura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto Y que eso allá abajo lo dejo moja, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa esa flow hollow Si ese tonto fuese un aro yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura a miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre llama después de coger una borrachera Pa' que yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Yo estoy adicto a ti como el pato Ma, ya no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Mi jogante, el mara baby Yo te puse el de las gotas Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las gotas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ella le galopa Parece una vaquera, pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita, no me desmaya Puti de boli, nunca bompeo la malla Siempre te doy en San Regi Tú él no sube del high Ama, ya estoy más adicto a esa V Que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son Batu Que ando con 100 cars como Artur Paese a los Santos el perro con Carola Se prende más chica y la chica se enrola Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH Ma Chinga, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Chinga, no tenemos un pato Estoy adicto a ti como al pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto Ponga ese culo a brincar que me gusta así Pa' rompértela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Ja Baby front dale a tus Betis Que no te hablen de pettis Que a ti yo te doy de 10m semanal Te ieven como confeti Y estos babos detrás de ti Por dentro mami te vo a aparatar Baby front dale a tus Betis Que no te hablen de Petis Que a ti yo te doy 10m semanal Te ieven como confeti Estos babos detrás de ti Por dentro, mami, te aguas para tal Me tiene loco la cabeza Solo pensar que alguien te besa Tú me lo hiciste con locura Y como un lástima, mi historia es la dura, la dura Yo no sé ni dónde está No lo sé No sé de ella desde que se fue Solo estuvimos una vez Y recordé Juramos que volvió a pasar Impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía impaciente No sale de frente No sale de mi mente Cómo se siente Cómo me miras impaciente No sé en dónde estoy y cuando me puedes llamar Pero el que tú tienes tu novio no te puedes escapar Y cuando a mí me dan ganas Alguien me suele mimar Y también tengo juguete a nadie tengo que esperar Yo sé que tú eres caliente y que quedó algo pendiente Y de tan solo imaginarlo se me daña la mente Nadie me besa como tú, ni me trata como tú Pero este cuerpo encendido necesita más de uno Y me llama cuando tengas ganas Cuando tengas tiempo pa' dormir en mi cama Me tienes mal, me tienes medio loco Yo solo quiero de tus ahocos Tú no sabes lo que siento cuando te toco Yo sé que tú también quieres y no me equivoco No porque con China, como en la piscina Como aquella noche que te hice mía Tú bien lo sabías que te comería y que volvería Quiero verte de nuevo, verla encería Oh, porque no aprovechamos y nos vamos Y terminamos lo que empezamos Tú eres candela y yo soy tu mago Aparezco en tu casa, vi lo que tú quieras, te hago Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía impaciente Aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me quería más No olvido cómo disfrutar pa' verte la cara Contenta después de las clavas que yo te daba Y yo lo sé, te dije que con una noche me bastaba Pero no sabía que me equivocaba Porque ahora tú me tienes impaciente Pensando en bellasquías na' más Recortando lo que pasó esa noche en Panamá Ey, andándote en cuatro bombas como los Fortrachs Moviendo el culi y yo he tirado pa' atrás Porque estás buscando calor y mucho amor Estaba buscando lo supe por la forma en que me estaba mirando Hasta tu marido que es un giro y lo tengo mamando Porque con mi piquete estoy abusando Ey, ey Me quedé por las ganas de darte otra vez Veo tu historia, yo sé que tú me ves Porque no regresa pa' mojarte como es, como la alca de Noel Sé que tienes un par de cabrones que te tiran Que bailan la güira, lo sé Que te mandan golpar cuando tú bebes tequila Y tú lo regalas, yo sé Ven pa' acá, no sé por qué te desapareces En realidad, tú estás loca de que yo te bese Quieres más, pero te haces la difícil a veces Dí a veces, yeah, yeah Ven pa' acá, no sé por qué te desapareces En realidad, tú estás loca de que yo te bese Quieres más, pero te haces la difícil a veces Dí a veces, yeah, yeah Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo ella se entregaba y se la disfrutaba Y me tenía Impaciente, aquella noche no fue suficiente Lujuria es lo que pasa por mi mente De cómo yo me la entregaba y me lo disfrutaba Y me tenía mal Una reunión de la gente, ¿viste? Ay, yo chiqui la mame Latina Tacha Latina Vicky Wood Lujuria Chancho Corrione Mr. W This is the Remax Lunitudinariana Desde el otro nivel Durando el coach Yeah Ven a la clase Acá Impaciente Impaciente Ay, yo chiqui la mame Desafánate Lo que luego empápate De mi cuerpo moja Ustedes saben el vez, montate Que lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti en sí, meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, saben de mamás La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Mumbia que fuga Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marivano En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Cuenta esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé Nemece, bebé Las estrellas en el techo Y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Yo te le llamo, le pegué Y el yao es el remix This, this is the remix Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami, tú dan ganas de comer Porque tú sí que no sabes hacer Moviendo tu cuerpo como es Dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha Y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortarla por atrás No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortarla por atrás No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dice la reina del flow por metir tú de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les dejo ¿Para qué mentir si no, no? Tú te quedaste solo Y ahora tengo a J Balvin y a Nicki detrás Y yo les digo que no, no Me gusta como tu cama suena Cuando mi gana no frena Manejando tus curvas pa' ver dónde me llevan Te haciendo mucho ruido Cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Suena y suena y la abrí como una estuche Como la puse, me seduces No me he olvidado, aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Y me gustas, porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom, 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 pom Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quiere algo serio hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración por verte bailar Si tú sabes que te gusto ¿Por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdes la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila hay que ver mañana Si somos novios o somos nada Tranquila hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Tranquila poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan te lavo hasta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila que la vida es solo una A mí siempre me para el corazón A ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de río, diabla, cuando que es la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conoce, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l file Vámonos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio hay que ver mañana Si somos novios o somos vana Si somos novios o somos vana Si somos novios o somos vana Tranquila hay que ver mañana Oh 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 Hola, hola Bad Bunny, baby Prende otro filet, baby Prende otro filet, baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fab Diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir y diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Vamos a hacerlo dentro del carri, piche del hotel Que tengo ganas, bebé, y no hay tiempo para perder Quítale tinteado, nadie nos va a ver Estamos bellaos y queremos meter Tú y yo solito, dale a pagar el cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, prende un grip y se puso Lucía Me dio un blow y yo me entré a conducía Se trepó y me seducía Dile a estos bobos que no se comparen Si ellos son Lexus, yo soy un McLaurin Siempre de polo Ralph Lauren Con gotas pa' que los ojos aclaren El aire prendido y como quieras hace calor Si te preguntan por qué, que yo te chingo mejor Baby, diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Tú y yo haciéndolo nos vemos cabrón Dale bebé, quítate el majón Que ya hay eche pa' atrás si yo Vamos a hacerlo en el cápsulo Se transforma cuando ella ve humo Me dice que como yo no hay ninguno Nunca quiere que esto se termine Pero después de dos horas pregunta que si ya me vine Hacemos de todo, nunca te limita Tú misma lo pones, me lo facilita Me encanta cuando me arruina y me grita Me encanta que dure, nunca se me quita O pan de victoria conmigo lo estrena Besos mordidas, palabras obscenas Ella no es actriz porno Pero conmigo hace un par de escenas Ella fuma y chingas desde la high Siempre jangueando escondida del pay Tiene un majón que no es de su side Y yo es loco de hacerlo un cream pie Todos le tiran Pero siempre en vano Todos le tiran Pero yo siempre soy el que le gano Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir La paciencia Pa' hacerte venir Y tú te suelta cuando ves Yo sé que conmigo tú te atreves Trae a tu amiga pa' que también pruebe Haciendo cosas que no ves Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé Aunque es pecado yo sé Baby yo tengo una seta Con dos negras en la gaveta Chavo con cojones en un par de caletas Entre todo lo que empiezo siempre se completa Entre todo lo que empiezo siempre se completa Bebé se discreta Tú y yo con tu amiga que nadie se meta Al menos que tenga más amigas Al menos que tenga más amigas que quieran venir Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé Quiero tenerla a las dos La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Baby no lo niegues En tu cara se ve que también quieres Ya siento el deseo que me tienes Pregúntale a tu amiga si se atreve Y no digas que no Tú sabes que yo quiero con las dos Lo imaginé de hace tiempo Que estábamos en la cama tú, ella y yo Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Quiero tenerla a las dos Aunque es pecado yo sé La luna nos quiere ver Como nos tocamos los tres Quiero tenerla a las dos Yeah, 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 yeah Bandone y baby baby Hydro Alex Sensation Alex Sensation Alex Sensation Bad body baby Díselo Luyan Yeah, yeah, yeah Hear this, hear this music Yeah, 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 yeah Mambo Kids Mambo Kids Mambo Kids Dímelo Bifi Bifi Chombo El Increíble Ay mujer Echa el cuento como ves Esa historia es al revés Tú lo sabes y yo también Bebé Ay mujer Dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la tomé y yo Con lo que tengo yo y yo y yo Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la tomé y yo Esa gatita la tomé y yo Con lo que tengo yo y yo y yo Es que tú eres una tía la disfrazada de angelita Te toman una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo la película Ah, con los colmillos como Drácula Tiene actitud como asesina Siempre está activa Pa' la fumadera, pa' la jodedera encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina Y pa' la baila activa Me encanta ese acento de Colombia Y ese peneo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana Y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Ay mujer Dime por qué dices tú Que de ti me aproveché, si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo Santica de día, de aulita, de noche, le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te dejas ya te agarras, te hipnotizas, te dominas, te devoras y te lo vas a citar el coche Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo N-I-C-K Niki, 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 Niki ya Eres una fantasma que desapareció Sabes cómo sale el cuerpo a tu favor Entre los mayonaos y codos Me dejaste loco con ganas de desvestirte Y si te cojo de nuevo, no va a irte Poniendo al WhatsApp a ver si me leíste Dime qué puñeca fue lo que me hiciste Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Tú me tienes envuelto Y yo en ti siempre pienso Y tú siempre me tratas como un extraño Y yo conozco tu cuerpo Y te recuerdo desnudando encima de mí Y me matas que tú siempre me tratas Y te haces la difícil Tan buena pero tan así Y tarde o temprano te vuelvo a guayar Por más que piche no me va a ponchar Y yo siempre te pienso lambiéndote Estrujándote toda mordiéndote Un secreto de victoria tu ropa interior Y yo adentro de ti un calentón Lo oscuro haciendo el amor Siempre nos dijo más vapor, baby Y yo que no soy de robar Me tienes buscándote desde que te fuiste Juré que no te iba a ver Pero no me olvido de lo rico que lo hiciste Hey, baby como tú me lo haces ninguna Yo quiero amosarte como el pasto que te fuma Me da gente y provoca una laguna Móntate con lo luna Dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte toda Baby dame un break pa' bajar el estrés Pa' me baratar la cama como la última vez Yo quiero que se repita Quiero comerte enterita Y cuando lo ponga completo Quiero oír como tú gritas Yeah Me tienes esclavo de mi celular Esperando como ñejo que me de un call Si no quieres pues entonces no lo voy a forzar Cuando estés pa' mí Yo te busco y prendo Yo sí tengo los condones por supuesto Pendiental déjeme ver si te conecto Baby porque tú no flow un poco beso Yo soy Lily Lily tiene mil envidiosas Llega y la pone nerviosa Ella ni trato sabe que es hermosa Pero peligrosa No confunda sus espinas con rosa Ella vive la vida al revés Y nunca visito Chris No necesites echar leche Y es un 20 de 10 Si vuelves yo caigo otra vez Pa' que no te olvides como es la primera vez Yeah A tu fata yo siempre le tiré screen Y cuando sube salgo verifico el ping Me localiza el tigo con nombre del link Le tiro privado pero siempre me dejen sin Y es que parece que loco yo en serio Sabe que no era serio Y ahora lo que era un juego se volvió un misterio Baby sácame del franza Que yo sigo vivo aquí en pleno cementerio Esperando por ti Pa' ver si nos encontramos de nuevo Y matamos las ganas que tenemos Yo sé que tal vez tienes evo nuevo Pero aquí voy de nuevo Y dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte to'a Dime como le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú haciéndote la difícil Y yo queriendo comerte to'a Heeeh Created by Created by Kybi Music Dimalovson Dime razones This is my weirdest O ens led I like rules fish This is me locations Lo 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 No Ludi Your mama Ya son las dos, hoy se enjan ella y no se va a quedar Un beso de las 5 a.m. que me rompe a llamar Que está borracha, que por qué no la paso a buscar Que quiere que se lo ponga rico y sin parar Llevamos años con el juego y nos encanta Sube el hotel en Nachito, mi culo lo espanta Es loca con chingar desde que se levanta Y se lo lleva a la boca lastimando su garganta Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella Cuando se moja se tiene que secar No le hables del amor que ella corre por la de ella Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella Está borracha y tiene ganas de chingar No le hables del amor que ella corre por la de ella Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas Ella es un iguepo, una bellacona Le gusta que le mete y le da la pared en una goma En la KTM, como me escupa el nene Se lo echo a la boca y se lo derrite como los M&M Ella es una envenua, maniática sensual Se trepa en este bicho y después que está arriba no quiere parar Lo escupa, lo besa y con la mano se lo echa a la boca Me aluña, me muerde, me jala por el pelo La tipa es tremenda loca En el amor yo la pongo a mamar Me saca la leche y se la quiere extrañar Ella es una enferma, no le va a bajar Está bien borracha y me quiere chingar Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella Cuando se moja se tiene que secar No le hables del amor que ella corre por la de ella Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella Está borracha y tiene ganas de chingar No le hables del amor que ella corre por la de ella Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas Ella vive al carete como anacacho Le mete mano a las mujeres, también a los machos Siempre janguea con los muchachos Tiene el corazón hecho pedazos Se siente libre como el panapacho Bebe, fuma marihuana cuando quiere Hanquea los fin days y sin cojones ya le tiene Al carajo lo que diga nadie la mantiene Por eso me llama porque conmigo se entretiene Conmigo nunca va a bajar la actitud Fumamos bebiendo blue La hacemos en tu casa cuando no estás tú Si supiera que ese cabrón es un perno Abusa con el alcohol y yo abusa con ella En la cama es una estrella Si supiera que no hay nadie como ella Como ella Me envía diez segundos por enacha Ya llevamos un par de meses Que el que se lo pone soy yo No le da conmigo cuando está borracha Quiere que me venga primero pa' decir que me ganó Me dice no te salgas y entero se lo guarda Sabes lo que me gusta entonces se pone de espalda Dice que en la mañana quiere repetir ¿Por qué me agarró el bicho y saco a otro a dormir? Yo la maté sin percocer ¿Cuántas veces se vino? En verdad ni sé Y si mañana está borracha y vuelve a llamar Yo le vuelvo a dar Abuso con el alcohol Quiere que abuse con ella Cuando se moja se tiene que secar No le hable del amor que ella corre por la de ella Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas Abuso con el alcohol, quiere que abuse con ella Está borracha y tiene ganas de chingar No le hable del amor que ella corre por la de ella Se acuerda de mí cuando se acaban las botellas ¿Qué pasa? La Río Barrio La Río Barrio Cartel Rey Ah El Guayán, baby Farro Dímelo, Farro El Cartel La Río Barrio What the fuck, La Río Barrio Rewinner Ah 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 Ray Yeo, baby Yeah Ah Ray Yeo, baby Ray Yeo, baby Va a ser Ray Yeo, baby Ya La Río Barrio Gracias por ver el video.